Hola gente de Twitch y bienvenidos a un nuevo directo, porque en este va a ser del nuevo Diamanda, el día 8 de Choque de Mundos ¿Qué? Bienvenido Diamante Mi 257, ¿cómo anda bro? Gracias por el directo ¿Qué rando anda? Ya ni 5 minutos y ya andamos escuchando sonidos ¿Qué rando? Gracias por el directo bro No me voy a empezar con el spa No me voy a empezar con el directo, es lo que hago Aprovecha, retómonos, yo creo que el 15 de Octubre va a ser una locura Le voy a bajar más los precios a las alertas Creo que no voy a dejar todas las alertas a un solo punto de canal Es que bueno, el 15 se va a hacer una locura ¿Por qué es el cumpleaños de un seguidor? Esto ya no es divertido, es triste Es que yo me lo imagino, el día 15 va a ser una locura Tanto spam, aparte el de este del texto Va a ser un hdp ¿Quién se va a dar? Sí, queda con esto, anda La vieja Creo que, anda, están como si se onda cargando el servidor Oh, no estoy seguro Oye, vaya a ver una más rara A ver, déjame volver a entrar, anda Bueno, luego tenemos un segundo evento El primer evento Segundo evento, antes, disculpe, ya ando bien El trabajo Mi pasta de El Pepe y Ete Shech Era un día normal Solo que llovía sangre No le di importancia Y Fiu con mi tío Que vendía videos Qué bendición Pero todo estaba agotado En eso mi tío me diese Me devolvieron este disco Y me lo regala Pero el disco se llama El Pepe y Ete Shech Luego lo reproduzco en pantalla Leí Yo soy Pepe Yo soy Ete Shech Yo soy Dios Cuando lo leo Sale una figura varonil Muy seductora Me dice Yo soy el Pepe Y Ete Shech Después me dio diabetes tipo 2 Y me dice Dame tu alma A ver, si quitamos lo de diabetes tipo 2 Está todo muy crazy, anda Me recuerda lo que mi pasta de antes Como el Cicron, anda Algo así como leo, anda Me recuerda El Cicron, anda Bueno, es que Es que se me recuerda Y luego aparte la parte de No le di importancia Ay, anda Quien sabe cuantos puntos tendrá El diamante, anda Creo que lo jurado de la administración Si puede aclarar mis dudas Y oigan, es triste Que conseguí, anda El hierro hace 2 directos Ya me lo fundí Un stack, anda, de hierro En puros cofres, anda Es que quiero que miren, anda En todo lo que me fundí, el hierro Si me dan un kick, anda Pues no pasa nada Ya luego, pues Cuando terminen de arreglarlo O hagan los cambios No me vuelvo a unir Pero quiero que miren Esto, anda En todo lo que me gasté el hierro En cajas de seguridad, anda Más cofres de seguridad En las máquinas La cacerola Sartén, cacerola Parrilla La blender, anda Vamos a ver esto, anda Y yo llegué a la grasa Pues Trae el flow, anda El diamante, anda El diamante Trae el flow, anda El diamante Si le sale, anda El diamantito Anda bien pro, anda Hay que ver Hay que ver Que vamos a hacer ahora Es que lo único Que no me gusta De esta máquina Que es extremadamente lenta, anda Su lentitud Sobrepasa los 9000, anda Porque no podemos Atascarle todo el café Y dejarlo Que se prepare solo, anda Tenemos que Si o si, anda Dedicarle su tiempo Ya que si no le dedicamos A este tiempo, anda No podemos lograrlo Cocoa Power Oigan, Cocoa Power Se ve buenardo Glowberry Ice Cream Kawaii dishes Hay demasiadas cosas, anda Me va a dar algo Leche azúcar Me da leche condensada ¿Para qué me sirve La leche condensada? A ver, ahorita voy a Regresar, anda Los usos ¿Qué más tenemos? Creo que estos son como Los café, anda Estos son los usos básicos Cocoa Power Coffee Power Ah, claro, anda Es con la cocoa Para hacer esta vaina Oh, boy, anda Vamos a ver, anda ¿Qué puedo hacer Con la leche condensada? Ben, Jinjo ¿Qué es esta vaina? Be, be, bejingo Bejingo, anda What is that? What is this? Tenemos que hacer Brigadero Mix, anda Hablamos en Blending Solamente se hace esto Creo que sí, anda Vamos a probar Vamos a ver, anda ¿Qué es esto? Primero vamos a hacer esto Es con leche y azúcar Lo bueno que tenemos aquí Es el poder de los cultivos Qué bonito, anda Se ve en la granja Como le digo Cuando ya crecen las Las cosas, anda El Milsex XD Y no le da importancia Ayuda Donde Andas Panadal Vamos a ver, anda Si alguien quiere ayuda Pues quien suyo Van da Para negarle la ayuda Vamos a hacer esto No hacemos azúcar Ahora vamonos Por la leche Porque me da curiosidad Van da ver el crafteo Bueno, 226 Deja Voy Vamos a ayudarle Van da No hay que dejar que nadie En sufra Hay que tirarle paro Ya luego sigamos Con las Con las ¿Cómo se llama? Ya luego seguimos Con los cultivos Mientras vamos a tirarle paro Anda Como le digo A los panas A los papus 10 segundos No tengo meses de crafteo Pero ya le voy a hago esto Me voy a llevar por si acaso La cubeta Por si la llevo a ocupar Anda de forma muy rápida Pensemos rápido No tengo el café Aquí mero Veamos las coordenadas Era Menos 220 Es por aquí, banda Menos 220 Menos 1700 Si, banda Es por aquí Tengo que irme Estas Estas Más o menos Son las coordenadas Vamos a caerle A tirarle paro De pasarle Vamos a llevar Un presente Por cultist Llegamos todo derecho Ya casi llegamos Ando en 1500 Pobres panas No se les complica Como les digo Vamos a salir A uno de los cultivos 1700 Anda hay que buscarlo 1700 1500 Creo que estoy viendo Esa montaña Me da un poco miedo Anda en la montaña He visto Streamers Que se dan como Medio buggeado En la montaña Que le ponen Tal persona se ha caído Desde un lugar muy alto Me da miedo Estar por aquí No voy a ver un buff Anda pero Que estoy en ti confío La verdad Anda Todo sea por ayudar Al pana Vamos a subir Si me quedó Otra forma de subir A esta zona No quiero romper La infraestructura Creo que habrá banda Que romper un poquito De bloques Para poder subir Hasta arriba O igual no banda Creo que no banda A ver Yo con la arriba No tenía ganas Conmigo de andar Rompiendo bloques A ver Ya casi llegamos Dejo 1700 Menos 1774 Vamos a ir con un arma Por si no se Lo está atacando Un mob Hay que ir preparados 1700 Yo recuerdo Que me había dicho El pana Alex De 77 Que tuviera mucho cuidado Con los TPA Killers Pero yo fui A comprobarlo Me fui al servidor De Bully Le puse Soy nuevo Alguien que me ayude O no sé Pepe O no me acuerdo Que vaina puse Banda 1774 No me acuerdo Que vaina Puse Y no pasó Nada Pensé que me iban a llevar Los TPA Pero no pasó Como le digo Nada de nada Te gusta El Cada quien Sus gustos Se respetan Recuerden Que el que Hambre tiene en pan Piensa Y el que no Es porque ya comió Banda 1774 Menos 2200 No es por aquí Voy a ir por aquí Banda Creo que Tiene que ser arriba Vamos a subir Acá las escaleras Creo que Banda Que es por aquí Subamos Ya me pasó Un poco 1700 1674 Es la chica Con voz de hombre Con pelo amarillo Esa es la chica Que se llama Líbano Soel O ella O lo que sea Me hace reír Me hace disfrutar Ella hace que mi vida Tenga algo de diversión Por eso Yo quiero mucho No sé Si es hombre o mujer No sé Pero 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 Es una buena persona Pero 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 Es muy grasosa Y yo soy el tilín Y me gusta ETC Es Libanoso Un gran vituber Libanoso Es buena gente Libanoso Es una gran persona No sé Si es chico Chica Libanoso Yo lo quiero mucho Que random Muchas gracias bro Muchas gracias Por ese comentario Pero Que random Banda La mera verdad Es todo Muy random Banda A ver Creo que debe estar Por aquí Me pasé un poquito De largo No era 2000 Creo que era 2200 2206 Ya casi llegamos Banda Aquí hay una cama Así que tiene que estar cerca Bajemos con cuidado ¿Qué es esto? Dani Encontré Las coordenadas ¿Se han estado las coordenadas? Vamos a buscar Banda 2206 1264 Ya llegué Ay bro Anda que crazy Somu Bienvenido Somu ¿Cómo anda bro? Gracias por este parte de directo Un disculpe por no haberte leído antes Mucho bienvenido Alex Un disculpe por no haberte tampoco leído Anda Me sentaré mucho En el diamante Limba Hay mujeres que dicen Que no somos necesarios Los hombres Hay de todo en este mundo No todas las mujeres son extremas Por desgracia Habrá una parte Que a lo mejor serán extremistas Al igual que pueden existir Hombres extremos Pero no todas las mujeres son así Algunas existirán Banda Pero no todos son así Hay gente muy buena Muy respetuosa Pero por desgracia No toda la gente No hay mucho respeto Bienvenido Somu Hay muchos jugando Hay muchos jugando Choque de mundo Es que si Esta es una serie De streamer Eligieron como unos 40, 60 70, 80 streamers De los 80 No se cuanto habrá Pero si bro Es por los streamers Que eligieron Es por eso bro Vi lo que publicaron En twitter ¿Te fijaste? Lo último que recuerdo Fue que habían publicado Una lista como de eventos No entendí nada Y les voy a ser honestos Anda Ahora ¿Qué hago? Dani Voy a preguntar Anda Lo escribí mal Anda Vamos a esperar unos segundos Que no se tome como spam Anda Pero más o menos Vi que había una lista De eventos Uno era como Un evento No se si llamarlo Acuático Luego había otro evento Es que no se como explicarse La banda Pero como digo Hay varios eventos A ver En lo que viene El pan Vamos a preparar La banda El otro crafteo Tendré la mesa de crafteo Vamos a buscarla A ver si la tengo en la mochila No en banda No la tengo Háganme una mesa de crafteo No se pregunten Publicaron también En Discord ¿Limbaboso eres hombre o mujer? Algo Algo Último ¿Habrá un evento ahora? What the fuck ¿Qué evento? ¿Qué evento será? El evento que digo Es de otra Serie El día de ayer Me invitaron a otra serie Y pues voy a aparecer Por eso le puse Otro evento Pero va a ser de otra serie No tiene que ver Con Choque de Mundos Pero en Choque de Mundos Tiene sus propios Eventos No sabría como explicárselos Con Veras y manzanas Todo Pero son varios eventos Anda Tenemos leche condensada ¿Qué se podía hacer Con esto? Yo ni me acuerdo Ah, sí Esta vaina Aquí ni me acordaba ¿Para qué servía? Casi no lo alcanzo a ver Es como Como un vaso Creo que de leche condensada No lo alcanzo a ver bien Pero creo Ah, no Es como un pudín Ya lo estoy viendo Anda Se ve como un pudín Tiene que ser un pudín Anda No, no, no Hablo de Choque de Mundos Dentro de dos horas ¿Qué juego es ese? Dentro de dos horas Oigan, eso no lo sabe Anda A ver, tengo que revisar eso Chicos Hagan su lado Lo voy a revisar No sabía que iba a haber Dentro de dos horas A ver, en un momento Anda lo que reviso eso Me gusta y resulta Que lo que haces A mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube Y creas un canal Creas un personaje Y deja de ser normal No te preocupes Pero los errores te hacen Más fuerte Creo que tiene que ser Hasta la parte Tienes razón No te preocupes Yo tengo la armadura De gato No se me acercan tanto Este sitio Es muy curioso Esta daga Envenena a los Creepers Pero el resto de Mobanda No los envenena ¿Cómo lo ve? Está muy bueno ¿En qué te ayuda a planar? ¿Pero a planar al lado derecho? ¿O cuánto 4x4 Lo vamos a hacer? Yo no sé Cómo lo vamos a hacer Solo sé que Que ni muy grande Ni muy pequeño Podemos ayudar La banda Empecemos de mero Abajo la banda Para hacer esto También podemos poner Unos elevadores Digo ascensores Cuestan 10 monedas De oro Y pueden quedar muy bonito Digo algo chistoso Yo tengo dos elevadores Y los crafteé yo No te preocupes Yo no escuché nada Espera Estamos hablando de algo No recuerdo ¿Me dijiste algo? Ya lo olvidé Vaya memoria de teflón Tengo Yo no escuché nada Yo no escuché nada La verdad Pobre Yoshito Pues Tienen torchas Ayúdame Que Algo por ahí Escuché de que De que Iban a dar bastantes cosas En ese evento ¿Que iban a qué? Que iban a dar Bastantes cosas Oh ya vi Como loot Exacto Bueno a mi tampoco Es que me hace falta Sabe Pero Cualquier cosa Free Es bien recibida No sé si tienes cultura Bro Aquí están unas antorchas Por si ocupas Ahí te las sueltas Ahí te sueltas Las antorchas Por si ocupas Era ahí Para esa zona oscura Pero Bueno Vamos a ir con eso Andamos a ayudarle Y vuelta Que anda muy bonito Todo esto Aún no lo hemos terminado Anda Pero iba a ir quedando Mi plan es A ver Yo supongo que No podemos llegar Al nivel de De hacer las construcciones Más Más Pro Del server Sabe Pero Si podemos llegar A tener la aldea Más bonita Al server Muy cierto Te quedó muy perfecta La casa Del centro Está muy buena Pues se la están rifando Los panas Cuando se la están rifando Vamos a aplanar Todo esto ¿De qué me hablan? La casa que tenemos Eh Allá Esa es la Esa es la casa De Yoshito Bueno ¿Entonces qué? Pero si hacemos La aldea Arriba Uh Wolfie ¿Qué onda? Te volviste Un lobo Wolfie ¿Qué onda? Wolfie Se volvió Admin Ah Ya hay tiempo La vieja Manda con el Wolfie El Wolfie se volvió Admin Manda Wolfie Sácate Los prohibidos Jajaja Lo bueno Qué crazy Lo bueno Qué crazy Wolfie Anda Vamos a haceros una pala Mientras Esto por aquí Hacemos esto No tenemos Piedra Pero al menos Vamos a hacer La pala Aunque sea de pura Tierra De tierra Disculpenme La pala Aunque sea de pura Madera Aunque no tengo Recursos Creo que tengo Hierro Oje Ya dejé Casi el hierro De lado Hagamos la pala Mientras Oye Limba ¿Y cómo es No se llama Mochila? No tiene mochila Aquí la tengo Bro Ya la hice Nomás que No la tengo Equipada Para evitar Algunos glitches O buques No, no, no hay Voy a equipárselas Sin miedo Una vez Perdí mi monedero Y otra cosa Aplanado Lo bueno Es que El monedero Pues no pasó Nada Porque hice Otro monedero Y se me Conservaron Mis monedas El monedero También se puede Guardar En la En la ranura De De los Artefactos Sí Mire Este Si Mi mano Mi mano La que tengo Es el escudo Abajo de la mano Ahí está El monedero ¿Sí lo ve? Abajo del escudo Mira lo quito Uy Ya lo vi Se ve como que Está como por la pierna Pero si se ve De ajo de la mano Claro Vamos a ir a plenar ¿Cómo va a quedar esto? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a quedar esto? Que yo ya No tengo Ni mucha idea Banda La verdad O sea ¿Qué van a construir? Los limba negocios Papu ¿Qué dice anda? Ahí Yoshito se arrepintió Mira lo que escribió A ver Déjame revisar Debe un momento No lo que reviso Discord Ya hace rato Le dije un poco de cosas Y me dijo que no Para que vea Somos seres humanos Podemos estar De acuerdo En desacuerdo A mí me lo cobra Jeremie No me crea Me cobra Jeremie No le haga caso No le haga caso Ok Te voy a dar tus impuestos Toma Te regalo un huesito Ah Esos son los impuestos Sí Hay que darle huesos Como impuestos Huesos Sí Hay que pagarle con huesos O carne Para pagar los impuestos A ese papu Anda Creo que me pasé de lanza Ve Por cierto Me compré algo Interesante ¿Qué compras es papu? Mire, mire, mire No sé si lo ve Lo tengo acá al frente En el bolsillo Al lado del monedero A ver déjame revisar Al lado del monedero Ahí lo ve Es la cosa blanca Hola Es esta cosa blanca Sí Una botellita ¿Está una botella? Sí Bueno Ya sabrá que es esto Mire No Qué prueba Anda, qué prueba Ahora si el parkour Te va a hacer los mandados Pero no lo pude usar Que me costó Monedas de diamante O sea, no se pueden usar Espérate Yo no había visto nada Espérate ¿Dijiste algo? Es más Déjame ir a mi casa Para buscar un pico Desculpe Una pala de hierro Ahorita regreso Yo no escuché nada Gracias, bro Bueno, entonces Ahora aplanar, banda Sí, que vienes preparado Alí este panado Se la sabes toda Oye, está bueno Ponernos así de acuerdo Por ejemplo Yo me encargo de arriba Él ya termina del trabajo Anda de abajo Es un buen plan Yo tenía una Una pala mamadísima Y yo parecía una Retroximada Con eso No te cae yo Vanamex, bro Por el encantamiento Yo la destruiría Antes de que me vieran Si no me vayan Cometiendo el delito Nada Que pro, que pro, que pro Enseñanos Cómo evadir impuestos Ahora, bro A mí la La verdad No importa La verdad Que son Que son Que son dos monedas De esmeralda 20 euros Que animado Yo tuve que casi Vender varias cosas En el AC3 Para sacar dinero Necesita dinero Yo tengo Tengo dos monedas de enero Muchas gracias Pana Por último Ando bien en cuanto Dinero No perfecto Ando con dos monedas De esmeralda Para la próxima Cuota Ahí tiene Tres Mira, mira, mira Ahí tiene Tres Bueno, muchas gracias Me lo voy a gastar En el vicio Ah, no, ande Ocupo el monedero Vamos a guardar esto Ay, qué Qué agradable, anda Tres monedas de esmeralda Son como Unos En 50 Más o menos Ya sacamos Lo del permiso, bro Aún nos falta pedir El permiso Permiso, eh Para construir Lo del medicafé A mí lo último Que me dijeron Fue que Primero viéramos Bien el lugar No lo íbamos a construir Luego que ya Luego habláramos Con el Jeremy Que también se encarga De los negocios Ah, Jeremy Es amigo mío Ya pegamos Dile que nos deje Hacer lavado de dinero Yo sé cosas del Dile que le ganamos café Hasta le damos un servicio Privado Si no nos cobra impuestos Me la dio Dile que le ganamos café A ver Me voy a llevar la tierra Para venderla también Se ven un poco Pues se van a vender tierra Pero Todo lo que se pueda generar dinero Manda Bienvenido sea Ingresos 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 Y cosas así Creo que vi que se estaban Farmeando O se hicieron otra Mazmorra Primero fue la de agua Y ahora creo que terminamos La de tierra O aire Yo la verdad Me voy a poner Con la aldea ¿Sabes? Voy a dejar la aldea Bien bonita Para el lugar Creo que la ayuda Pero pertenezco La misma aldea Que tú O sea Toda nuestra aldea Es esta isla Entonces Yo creo que Hasta acá No está suficiente Hasta acá Ya Déjame Déjame Hasta acá Porque no sé Nos vamos a Vamos a Ya Ya Con eso es suficiente Limba Limba No se emocione Ya Así Es así Es la emoción De la cacería Si quiere planar Vengamos allí Vamos allí Vamos a ayudarle Al casuar Vamos a guardar La tierra De momento Pero también Hay que ver Lo que decía Nos vamos a dar A mi café ¿Cómo podemos Ayudarle? Es allá Pero es allá Adelante Es Es el terreno De Maffer No sé No sé si Será buena idea Ayudarle A veces que No sé No sé Sería un caminito A eso me refiero Ah Caminito No sé Sí Eso sí Aperma Acá Yo tengo Alimentario No Por lo menos Yo tengo Alimentario Vamos a brechar Esto para deshacernos De la tierra Vamos a hacer Esto por aquí Anda Coligo Para quitarnos La tierra Veamos todo esto Qué crazy La verdad Qué crazy Vamos a ir con esto No se preocupe Anda Directo Aplanando Se viene Anda Ponga el bolsito Que se viene Hablando Si viene Ahora viene Este otro Mob Anda En efecto Mi estimado Este me tiró Ah por cierto También tengo Los zapatos De Sony ¿Cuánta velocidad Te da esto bro? Como Dos Una poción De velocidad Hablando De pociones Estaba revisando Del crafteo De los cafés Para el café El mail Están buenos Limba Limba Perdóname ¿Quién eres tú? Iswip Ok Iswip Tú ya sabes Ahí es tu grupo ¿No? ¿Y sabe quiénes más Van a entrar? Casi todos Casi todos ¿Yoshito? ¿Yoshito no? O sea Maffer Y Shaguare A las 10 de la noche ¿Podrá? ¿O ahorita A qué hora lo puede? ¿Le has preguntado? ¿Te hemos planeado? 10 de la noche Era Perú 9 de la noche México México Ok Dentro De 2 horas Vale ¿Tú también vas a estar A Limbaus O? Claro que sí Pues nada Entonces Limbaus Así va a estar Vale, vale Van a tener que esperar Solo estoy preguntando ¿A qué hora van a estar Disponiendo todos juntos Para poder hacer el evento Ok Muchas gracias bro Se vean Limbaus Ya me dije Se cumplió la profecía En efecto ¿Cuándo está cayendo? ¿Anda? Está cayendo Diabólico Está cayendo Diabólico Estos como si fueran Pociones Unos te dan Visión nocturna Autoresistencia al fuego Uno Unos velocidades Tan buenos Yo supongo que Hay que decir Ni algo Ah no Acá todavía tengo No te preocupes Siempre podemos Comprar hierro En la tienda ¿Hay hierro en la tienda? Si En el Sistra Te venden cualquier cosa Bueno Yo creo que menos Lo de diamante Y del nether Ah En el Sistra La verdad A mí no me vale la pena Comprar hierro Yo tengo un Miren Se la vamos a dar Eh Mira esta Mira esta bufanda Totalmente legal Eso sí es legal Ah la virgen Llévate la bufanda Qué pro Qué pro Es legal Es legal Hablando de esto Me acuerdo que una vez Se me apareció El Zork Y me preguntó Por la espada De hielo Dijo que si era diamante Le dije que era De hielo Y luego el fin me dijo Nada ni Pepe Y aquí ando Ni Pepe Bueno hay más perdidos Que Que no se hace dudar ¿Cuál es la casa de casguare? ¿Cuál es la casa de casguare? La verdad La verdad La verdad Estoy investigando Algunos diseños Para Divino el café De hielo Cuidado Ay la virgen Esta está muy peligroso Es un bloque Y se desapareció Y me tiró A ver Día tranquilo Día de aplanar Ya que no se puede explorar O cosas así No te preocupes No te preocupes Casi todo Mi pop Era pura agricultura Plantar Replantar Crear Comida Esa era casi mi pop ¿Cuándo implementaron esa regla? Eh Ayer Déjame Déjame buscar las reglas No había visto esa regla De no explorar No sé No la han puesto en el En el Discord todavía Yo creo que implementaron una regla Para nerfear a cada uno Ay Yoshita Creo que fue lo de los negocios A mí me pusieron La del create Y a ti la de no explorar Mire Mire todo lo que explora Ahí le mando la foto Déjame ver bro Yo creo que a lo mejor Eso es para Que no llegues a la otra A la otra isla De Epicland Porque estuve Me di cuenta Que los de Epicland No están muy lejos Que digamos Un poquito así Pero no tanto Y pusieron un mudo Pusieron un mudo ¿En serio? Pusieron un mudo Sí Yo llegué al borde Yo llegué al borde Yo llegué al borde Me regañaron Acabo de revisar el mapa Y a la virgen Parece un pulpo De todo lo que exploraste Es la virgen Y yo llegué al borde Yo llegué al borde del mundo Y me regañaron No Ustedes no pueden ver esto Pero Exploró demasiado Banda Demasiado Banda Como no tienen ni idea Vamos a continuar Con la planación Pero si Banda Conmigo Exploró demasiado Demasiado Que hay aquí Que hay aquí Banda Hay un letrero Propiedad privada Coloquemos más tierra Empieza las reuniones Va a ser como Si se ve que en el minimapa Dice elefante Donde dice elefante Si Más o menos por allá Que dices Hacemos una exploración Fuera de cámara Te creas No nos pillan Nos pillan Ya sígame Ay Banda Es que por lo que me está diciendo Está crazy La verdad no está crazy Acá Ya se ha aplanado un poco Hay que aplanar Pero muchísimo Yo creo que activa La retroescavadora 2000 Enveja las papas Tiene pala Si aún me queda algo de pala Mejor consume el coffee fruit Te da como 112 de saciedad Enveja las papas Hace que tarde mucho En darte hambre Tiene mejor banda Que tenía el mazo Digo el pico Esto No nos digan eso Yo creo que la gente esa No le tiene miedo A las funas O sea que rompemos esto Con minas Sacamos mina TNT Ya luego aplanamos con tierra Nomás lo de arriba Así será Ay Banda que crazy Con todo esto Es que yo la lampo Lo bloqueé Rápido Por Por las ganas que me compré Que pro Que pro También creo que hay un café Que te da prisa minera Otro ni donde Que tanto tendremos Que aplanar Pero yo que les digo André que les digo La verdad Es que cuando Cuando entren Acá vengan a la isla Nos van a decir Trico Papá Papá Es un planito Nosotros creemos Que la isla Es plana Espérate Así no era No sé que tanto Anda Quiera Aplanar Todo esto Anda Pero yo que les digo Les digo Mientras con paciencia Con tranquilidad Aquí tengo otra pala Perfecto Hola, hola, hola ¿Qué pasó, bro? Hablando de minas Vio todo el problema Que hubo ayer O sea, no estuvo No estuvo ¿Qué pasó, bro? El día de ayer Pasa con texto Para no comerme El simple texto Es que mire Todo fue mi culpa Pero Yo salí un poco No tan implicado Que todo fue mi culpa Antien Estaba aburrido, ¿no? Muy bien Estaba graciosillo Y fui a poner minas A los vecinos Pero no les puse minas En su casa Les puse En su patio, ¿no? Ok Estaba con mato Entonces, ¡oh! Eso explotó Y al final Yo leí las minas a ella Entonces le echaban la culpa a ella Pobrecita Y eso llamaban Y eso llamaban a la policía Y todo Y la policía vino hasta acá Yusito también hizo algo malo No sé No recuerdo Qué hizo Y eso era un descontrol Increíble Yo me hubiese gustado Haber visto todo esto Es cuenta Cuando ustedes sembraban En el caos Yo estaba tranquilo Con los cultivos Mientras se destaban las minas La virgen Esta banda está muy equideosa Es lo que me está contando Es cuenta Yo estaba En mi pobanda Yo estaba simplemente De agricultor Plantando cultivos Y ellos de plan Andan como unos Hijos de Dios Todo poderoso Poniendo minas La virgen Miren el poder De estas garras Así Con la mano desnuda Con la mano desnuda Miren Miren A la virgen Farmeas como un toro ¿Cuál es el secreto? Las garras ¿Pero qué probando? ¿Qué probó? Farmeas como un toro Me han dicho algo así Pues vaya que estuvo Muy alocado ese día La verdad es que sí Ah sí Y Wolfie Wolfie Esto Le llamó a Fer Una espada Una espada Que se llama La espada de fegos Ya rompieron el juego Y están No, no, no No se creació ni nada Pero están Proviando con esa espada Tirando rayos Por todo el lado ¿Cómo la consiguieron? Creo que era No me acuerdo Pero era con materiales Del nether No Es una espada De diamante Y Y una estrella Del güide Pero ¿Cómo sacaron La estrella Del güide? Por eso La sacaron Del creativo Mejor no habré preguntas Pero la virgen Es que Mando Está muy Super listo Todo eso Está Tapando este agujero Está muy peligroso ¿Por dónde lo tapo, banda? Voy a tapar A lo mejor Por acá arriba Para no gastar Tanta tierra Voy a tapar Por aquí, banda Tapamos simplemente De forma superficial Para no gastar Comolivando tanta tierra Solamente las esquinas Ahí sí hay que Aplanar No, banda Es así Hay que taparlas Y mandar Lo que son las esquinas En efecto Mi estimado Vamos a ir poniendo Más bloquecitos Ya que estamos ¿Qué, banda? Con lo que se escucha Creo que es el elefante ¿Pero por qué se escucha El elefante, banda? Qué crazy La mera verdad, banda Qué crazy Aquí más o menos Aquí nadie va sospechando Aquí como una mina Eso creo Y que van a andar Con la voz de Zork Como si fuera No sé si Loqueando un programa Qué crazy La verdad Si sabía que Que hay un mod De los dragones De cómo entrenar A sus dragones Sí Ya lo estoy viendo Cuando sacaron Las primeras Bueno, no la primera serie Pero cuando iba a ser El primer día Antes estaba medio complicado Obtenerlos A ver Todavía no está Permitido Replicar los dragones Pero si se pueden matar Pero además Es difícil Es difícil De matar ¿Quién encuentra Es uno, bro? Varios Pues Es Es bastante De acá Como a Dos mil bloques Ten mucho cuidado Cuando te los acercas Trata de acercárteles Sin armadura Y sin armas Así no te atacan Porque si vas armado Te ven con armadura Te sumen la mollera No, sí, sí Ya me tocó El más fácil de domesticar Es el chimuelo O el de este Del protagonista De la película Lo puedes domesticar Sin tener Casi nada Nomás te lo montas Y ya Y quedó El furia nocturna Sí, furia nocturna Ese mero También con dos palos Puedes hacer como El silbato Que te da varios usos Imagínense Domesticar eso Como se pone Le da un berrame Eso que el furia nocturna No es el más chetado Hay uno que tiene Como dos cabezas Que disparan Cosas medio raras Entra en el bos Entra en el bos Oiga Y si los matamos Están cosas buenas No estoy seguro Y no se cuide Tanta vida Quitaran No le escucho Andar desde esa distancia Uno que tiene Una corona de púas Corona de púas No me suena ¿Cómo es su compresión? Que era El dragón De la rubia Del interés amoroso Del prota Sinceramente Yo no me acuerdo De la película Nomás recuerdo Un dragón Un dragón blanco Y el oscuro Al abrigo Andando El golpe Del tiempo Tengo más tierra Vamos a colocar Aquí la tierra Déjame esto por aquí Pero la virgen Con todo lo que tenemos Más o menos En cuanto Recursos Y tierra Banda Mejor lo que tenemos Mejor lo que tenemos De pura De pura De pura Adokin Bueno No pasa nada Ponemos adokin No se preocupen No tengo la virgen No tengo la virgen No tengo Con tierras Con tierras O sea De solera Para rellenar En el café Mite Que vamos a poner NPCs Que vendan cosas O nosotros mismos Vamos a vender las cosas Es que eso depende Cómo vaya a estar El trabajo Y la clientela Pero con los NPCs Nos abriremos el trabajo Pero no sé si perdería Eso la gracia Porque también me gustaría Poner como A lo mejor Eventos No sé A lo mejor ponemos Karaoke O que una persona Cante Cierto tiempo O más cosas Te sacas la canción De las del Phara Más o menos Lo que se me ocurrió A primera vista A lo mejor poner Las mesas Luego por el fondo Ponemos un stage O un escenario Para las canciones Y la cocina A lo mejor En otra parte Y si hacemos La pizzería FNAF Uy Estaría épico Lo único malo Es que no se le coma Decorarlo Pero estaría épico ¿Qué es esto? Ven bro ¿Qué hace aquí? No la traigo Se puede montar Creo que se puede montar Cuidado Creo que sí Creo que se pueden domesticar ¿Cómo se domesticaran? Le doy lechuga Ahora ¿Qué hace aquí investigar? Sí Creo que creo que hay un Dura hasta la ¡Ey! El bicho tan canso Te entiendo Y es muy cansado Que ataque Y se vaya ¡Qué pro banda! ¡Qué pro! Ya fe Vamos a conseguir La pizzería FNAF Con mails Mail robot Mails biónicas ¿Qué recuerdo? No sé si había un modo Dejó banda Que no sé Banda de Minecraft Lo mejor era Aplanar O pintar Un recuadro Pero se me figura Esto como Estos modos de juego No sé por qué Pero más o menos Que se me figura ¿Qué dices? Tú se iban a Pensar Oye Creo que nos dijo algo ¿Qué pasó bro? Porque Usted no sabe Que echa Como fuego Sí La verdad es que Ya no estoy cocinando Nada Se está delatando La espada No te creas ¿No será un artefacto O algo así? No Parando de artefactos Le quiero poner El blanque Que le suma Cuatro de daño A sus vueltes Uy Eso debe de estar Chetado Más cuatro de daño Claro Una espada diamante Hace once de daño Y con esta espada Que tengo ahora mismo Haría Catorce de daño Hagamos otro pico Ya que estamos Como está Eso bro De poner Contenido XD Hay un padre Que se buggea En esto Y le manda Un despawn Y al esqueleto Pobrecito Oigan Este Yoshito quiere No No Yoshito Yoshito Escúchame No No se preocupe Maldada Creo que mejor Todo esto es parte Del evento Mi casa Mi casa Verga no 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 Bro Bro No No Ayuda Ayuda No 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 Pero ¿Por qué En mi casa? Que Dejaban de invadir Dios mío Me dieron los raids No 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 Me dieron amor En barra No 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 Están haciendo las 50 sombras de Grey, bro Ya te vi, bro ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me agarraron aguamazo, bro Ah, el cagüe, el cagüe, el cagüe El cagüe, el cagüe, el cagüe El cagüe, el cagüe Hola Aquí abajo Hola, estoy aquí Hijo de tu perra madre Yo te revivo, güey, espera Dios mío, haberme dicho ¿Qué pasó? No 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 pelees No pelees Son unos de guapísimos 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 Voy a agarrar una, voy a agarrar una, espera que diga Creo que se está moviendo el piso raro, ¿no? ¿Ayuda? Esos temblores, es que está, está temblando Perdón, va, ya es que tomé cerveza y por eso andamos así, me puse a pistear Una disculpa Esos brownies, eran brownies, ¿verdad? ¡Lul! ¡El chapulí! ¡Yoshita! ¡Yoshita! ¡Eres tu Iron Man! ¡Te doy un palo! Agarren las copas Agarren las copas A ver Agarren los copas ¡Hola! Ahora no me van a meter a la cárcel por esto, ¿verdad? No me van a bañar, ¿verdad? De rato nos besan las cosas a la cárcel Era una prueba Ok ¿También tengo que agarrar la armadura? ¿Cómo la agarro? ¡Oh, mira las manzanas! Bueno, ya aprendí que eso no debe de caer ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo me pongo la armadura? 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 Yo simplemente sin comentario, la verdad, con esto que está pasando Si nos están dando esto es porque algo se viene ¡Qué guapa! ¡Qué guapo! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué onda con esto bro? ¿No nacerá Iron Man o qué? ¿Qué onda? ¡No! 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 Estás quieto ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Yo siento! ¡Ven, te doy un palo! 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 ¡Oigan, oigan, oigan! ¿Tienes más canas doradas? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí Te oigo, bro, te oigo ¡No! ¡Que se lo he quedado! ¡No! ¡No, no, ven! ¡No! 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 ¿Qué onda con este? ¡No! ¡No! ¡La Virgen con esto! ¡No! 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 No se preocupan eh! ¡Que es esa cosa voladoras mi tío! ¡A ver! ¡Tirad a banda estratégica de momento! Qué maldito la verdad se siente confío cuando cambio está sin duda eh sin comentarios el bueno está muy bueno este evento para farmear dinero y recibo para arriba Ahí voy bro, ahí voy ¿Cuánto va durando esta pelea? La Virgen Uy esta es la de robo de vida Me voy a llevar esto anda Si yo ocupo el robo de vida También quería imaginar la guamita que nos daríamos si no tuviéramos la armadura dale con la de Zeus que se armen los rayos te imaginas que te viene tumbando a alguien que pro yo lo maté de nada loco me agradecido gracias bro gracias por el paro de nada nos has salvado estamos agradecidos yo se estarás en la conmigo de por vida crees en dios siempre a porque se quiere se baila pégase sander cuando me escultivo ayúdame 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 ay wanda que increíble la verdad de este evento ¡Ahhh! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Creo que igual, Wanda, no voy a utilizar los rayos de forma tan así. ¡Help, help, help! Vamos a intentar, Wanda, ir a ayudar. ¡Eehh! 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 ¡Tengamos cuidado! Hay que sobrevivir, Wanda. Como le hay lugar, Wanda. Hay que vivir por todo. Necesitamos sobrevivir, Wanda. ¡Usen la espada! ¡Usen la espada! ¡Usen la espada! ¡Usen la espada! ¡Usen la espada de robo de vida, jóvenes! ¡Jóvenes! ¡No tienes familia! ¡Epa, Eva! ¡Obrigate! ¡Mi tío! ¡Y bien! ¡Vamos a movernos! Vamos a movernos. A ver, luego que se me hacen que Wanda mal. Es que es la zona Wanda de pelea. ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! En verdad, si se me rompieran los cultivos, Wanda me sentiría mal. Ay, pero esperemos que los cultivos estén bien. ¡Me caí, Wanda! Cuando me caí en la lava. No, creo que aquí Wanda no me levanto o a lo mejor sí. No! No, pero... No, pero está complicada esta parte. ¡No mames! ¡No Mames! ¡No, chistos! Oh, el aviso anda como venía Siempre que yo no estás muerto Me voy a quedar aquí a ver si me traigo ¿Cuál es la que quita...? ¡Ah, no! Vamos regresando. Mira, manda, aquí está mi casa Qué tranquilidad Vean, qué difícil, qué diferente Es como el focus cuando tenemos todo esto ¡Ay! ¿Qué quieres ver, viejitos? ¡No! ¡Ándenlos! ¡Ahí voy! ¡Es que bien! A ver, vamos a buscar, manda, nuestras cosas ¿Dónde me farmearon? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me volvieron a tumbar A ver, vamos a buscar, manda, nuestras cosas Creo que debería estar como Por esta zona, manda, nuestras cosas Aquí está, manda Aquí está Voy a intentarlo de nuevo, manda Es de mejor tener cuidado Me viene demasiado de arriba Igual la pelea, manda, está súper guapa Por todos los efectos que hay Como explosiones, boom, banda Tiene un poco como libanda de todo Ah, una espada de hielo Gracias, pana ¡Aahhh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Le quiero! ¡No! 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 ¡Ya me paramos de mi vida! ¡Ajus! ¡Ajus! ¡Ayudas con las minas! ¡No mames! ¡Casi me he venido! Me voy a iniciar nada contra el creeper, no Aquí no estoy tirado, estoy tirado Acuerdo que con la lavanda debería ser insta kill Vámonos de aquí mientras Igual esta lavanda está chetada, si quitamos lo de la vionda está chetada Qué bro, qué bro, qué bro Ya había acabado de mandar lo del evento No, 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 no Me quemó, echame agua, echame agua Ya estoy aquí Este tremendo battle roy Ay banda, qué crazy Muchas gracias, panas No sé que me haya reído anda por muchas gracias Si no, no, no Qué es por aquí Ay, Dios mío, venga por aquí No, no, no No, no, no Dos puntos intercambiente levantado Están mostrando Imposible A ver, creo que sé qué hacer aquí A ver Si No hay un universo Ayudita Ayudita, ayudita ¿Dónde estás bro? ¿Dónde estás? Yo sigo vivo En el juego Ven, 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 ven Para acá No me puedo mover Yo no puedo saltar Voy a probar algo anda Es con esto Es con esto No, ¿qué es eso? Es esto, es esto Es la furia de Dios, bro Ay banda, es la virgen Estoy rara Ay Dios Podré llegar banda Te salvó Creo que sí banda, es el cultir ¿Quién sabe qué? Cultizager Está bueno banda, el evento Por todo lo que hay banda Está bueno ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga para allá ¿Pero? No lo escucho No sé dónde está ¿Pero no le podemos pegar? No ¿Dónde está el boda? Oh banda, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vámonos por aquí Tiene como más o menos un patrón de ataque No, ¿Dioses? ¿Dioses? ¿Dónde está? ¿Cómo van? Eh, estoy más o menos Bueno, ganamos Vamos a soltar esto GGS, muy facilito Solo en la dificultad los bots A mí me dieron una resia, bro Mira Se quedaron cortos, solo esto tenían Ah, mira Es Lilia de League of Legends Lilia, ¿qué estás aquí, compañera? ¿Dónde está Yone? A lo menos un jefe manda un poquito más en sencillo ¿La música ética? Ya no hay presupuesto para eso, bro Ay, manda, me está riéndome No, 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 no No, 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 no Gracias. No, 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 no. Muchas gracias, casa, por tus servicios a la patria Quémate, bruja Vio algo, banda, por no se me gustó No mames Seguro que no quiero entrar a tu casa Verga, no, háblate, ¿puedo ir a tu casa? Te levanta a mi pobre casa No, 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 no Pau que estaba en una llamada yo A ver, por aquí quiero que puedo salir, banda ¿Qué? ¿Qué? Vamos a jugar aquí Pero pero banda, yo tengo muy mal estado Gracias, pana Yo los tengo, porque yo los tengo mal Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya me van a cerrar el terreno Ya me van a cerrar la tuta Ay, qué creíceo, la verdad, anda. Ay, anda al punto del evento. Gracias, pana. Mira, atrás de ti, un testé como de con espadas. Hola. ¿Quién eres tú, bolas? Recuerden, rato, no al último porque matan en el final de luz. ¿Qué están haciendo dormidos? Esta no es hora de dormir, por favor, por favor. Lo siento, bro, tengo sueño. Ay, anda lo del evento. Ay, anda en la casa. Aquí hay manzanas doradas. Ya te revió, ya te revió. Agarra las manzanas doradas ahí en la izquierda. Ah, sí, 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 sí. Ya, ustedes agarran. Ya tengo, gracias, bro. Ay, tú me lo pones. Creo que está en el otro mundo. ¿Quién? Vale, le suelto manzanas doradas, pero, banda, lo que es esta pelea. Ah, vale, ahí está, atrás, ahí está. Voy a extinguir a mi casa, la verdad, banda. ¿Dónde está ahora, banda, el boss? TNT. ¿Qué es esto? ¿Qué onda con esto, banda? En paz, descansé, banda, mis cultivos. Rip, anda, mi casa, banda, mis cultivos. Yo no sé qué le habré hecho a los dioses, banda, que... Rip, pero no, anda, lo que es mi casa. Mis cultivos, no. Manda, mis cultivos. Mira, mira, banda, pobre de mis cultivos, como les digo. Ya, mis granjas. Creo que lo mejor, banda, ya lo van a hacer como que... Nada de esto pasó, no estoy seguro, se van a reparar. Porque se imaginan de entrar el día siguiente y ver todo esto, mira, banda. Mira, muy, 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 muy mal, banda. Bueno, no muy mal, banda, pero pobre de mis cultivos. ¡Ay, qué... no! ¡Ay, qué... no! Tremendo... Tremendo desastre anda con todo esto. Yo no necesito entrar en flecha, anda para darle con una ballesta. Vamos a recibirlo. A ver, lo bueno es que ya se le bajaron un poco la dificultad a la boss fight. Antes estaba más complicado. Voy a irle bajar pulgando un poquito. Yo destruí todo. Esto lo que voy a destruir. Está buena esta pechera. ¿Ya? 5-1-1. Armadura 5. Esqueleto ¿Dónde estarán todos, banda? Pero tremendo Encauce Se hizo todo esto Esto no lo voy a tomar Ahí lo voy a dejar Mi pobre casa No, ¿qué le está pasando? No se preocupen Ya destrozaron mis cultivos No, no fui Perdón No se preocupen, no se preocupen No, nuestra casa Bueno, yo al menos me salvo Mi casa es inexpugnable Es un cújero Qué pro que eres, Iswip Bueno, ahora ya aplanaron mejor mi terreno ¿No? Digo Empezó ahí Ya nos aplanaron la casa Ya nos aplanaron No, no voy a pocos pasos ¿Cómo? ¿Está? ¿A pocos pasos? ¿Por llegar? ¿Dónde están? Adiós, mi trigo ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¡Cállate! ¡No! ¡No, mentiras! ¿A la verga? ¿Por llegar? ¿Dónde están? ¿Por llegar? ¿Dónde están? Hola, me estoy quemando Ahí los revivos jóvenes No, no, no se queden juntos No se queden juntos Oiga, Limba ¡No! ¡No! Hola ¡Se crasheó! ¡Crasheó! ¿Me sacaron? ¿Qué es esto? ¿Me tuvieron sacado? Pásame un conte de qué es esto Anda, miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo voy a agarrar en XD ¿Qué matas? ¿Me puedo volver a unir? Ay, banda Nos quiquearon Sí Exacto Pobre Cultivos Mil dos años En ingenio Ingenio Ay, banda Igual estuvo muy bueno El evento Estuvo súper épico La verdad Explosiones Buzzfight Estuvo muy bueno Son las reformas Los de la producción Y no se preocupen Creo que Todo lo que sucedió Banda De las explosiones Van a terminar A lo mejor Volviendo a reparar el mapa O hacer una copia de seguridad O lo van a volver a cargar Pero como digo Estuvo muy bueno Lo del evento La verdad Me gustó mucho Explosiones Buzzfight Guamazos Es que fue todo muy frenético Estuvo perfecto Como empezamos Por ejemplo Empezamos en la zona De Maffer Luego terminamos Cerca de la casa Aunque igual Yo vi lo de Las armaduras Que no debí haberlas visto No sé si iría Entrar al mundo No estoy seguro Anda A lo mejor me volvieron A kikear Gracias Me retiro Ya pueden retirarse Gracias por estar En el inicio De esta historia Ay banda No sé ya ni que hacer Banda Si encuentran Una mochila Con mucha comida Perdí una mochila Con mucha comida A ver si estoy Lo dejo Banda La verdad Creo que ya terminó Banda Lo del evento No sé si quiero Sinceramente Anda Ir a revisar Lo de la casa No sé No sé Banda No sé Culebanda ¿Qué piensas de todo esto? Yo tengo el cerebro Freído Freído Anda Por todo lo que sucedió La verdad Es que Aún sigo procesando Todo lo que sucedió Para que se hagan unido Anda Los de las explosiones Los del mundo Y así No sé si estarán aquí Vanda Los panas En el servidor Pero todo Pero fue demasiado Fue demasiado frenético Explosiones Y eso Y eso Y así Vamos a revisar Lo que quedó De la casa Igual no se preocupen No solamente hay que volver A reconstruir todo En caso de que Permanezca así Solamente no hacer unos directos Donde estar aplanando Porque no le voy a nada Del otro mundo Vamos a saltar Vanda Pero la virgen Vanda La virgen Es que Miren Eso anda Los daños Hubo demasiado Miren Demasiados Daños No estoy sin ponerte Seguro Vanda Pero creo que El Y tu Creo que los Vanda Nos van a detonar A todos Por mi Vanda Los cultivos Los únicos cultivos Que se pudieron Haber salvado Bueno Los que se salvaron Fue las papas El repollo Y ya Vanda El resto de cultivos Se llevaron La peor parte Uy Vanda Pobres cultivos ¿Cómo andamos Bro? Uh Caja 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 Ahora que Prosigue Pana Creo que Ahora lo que Vengo Que sigue Ya Retirarse Pero La virgen Manda Con toda La destrucción Que se Caja Caja Lo único Bueno Es que Van a Sobrevivir Los cofres De seguridad Ya que Esos cofres Son muy Resistentes Pero Por el resto Manda La virgen Como les Digo Todo bien Lociones La pelea Todo perfecto Manda Habrá que darle Una muy buena Reparación Terminando Bueno no terminando Directo en el próximo Día Manda Pero todo Manda Como les Como les digo Estuvo demasiado Bueno Y si Llegaron Tarde Al directo Ya pueden Vérselo Resubido Una vez Que termine Directo Pero La pelea Que fue Por ejemplo El estar En equipo Enfrentándone A los Voces Reviviendo Unos A otros La música Épica Fue una Muy buena Combinación De todos Los aspectos Tienen Que verlo Y fue Algo Sacifactorio Y raro La tremenda Destrucción De todo El mapa Así Manda Revísense El directo Ya Después Muchas gracias Como vieron En este Directo No olviden Comer saludable Hacer ejercicio Hasta aquí Lo voy a dejar Ya es muy noche La hora Se nos fue La hora Pero bueno Muchas gracias Como vieron En este Directo No olviden Como le iba A comer saludable Hacer ejercicio Pero como le iba Estuvo demasiado Épico No sé Como voy a hacer El siguiente El siguiente Evento El siguiente Evento Pero vamos A esperarlo Quién sabe Que va a ser El siguiente Evento Este como le iba Estuvo Buenardo Muchas gracias A todos No olviden Como saludable Hacer ejercicio Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos